Sobre reportes de puntos de venta de drogas en la capital doranguense, el director de seguridad pública Antonio Bracho Marrufo menciona que esos operativos son de seguridad pública estatal. Sin embargo, ellos coadyuvan con el apoyo que se les solicite, pero es la seguridad pública del Estado quien tiene la dinámica de trabajo. Nosotros trabajamos de la mano con las mesas estatales de seguridad, que son los que traen ese tipo de operativos y sobre todo traen la dinámica de trabajo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Él es el que ha estado marcando la dinámica y el proceso a seguir en todos los delitos de alto impacto. Entonces nosotros seríamos coadyuvantes en todo lo que podamos colaborar de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.